El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de violencia moderada, no contiene escenas de sexo, para mayor comprensión de los menores de edad debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Bienvenidos a nuestro programa Salud con H&M. Hoy estaremos dando información de su interés a los usuarios del Hospital Manuela Beltrán y todos sus nombres. Nuestra institución busca mejorar el sistema de información y atención al usuario, por lo tanto hoy presentamos una nueva integrante del equipo. En el momento nuestro servicio cuenta con cinco profesionales encargados de la atención al usuario, en este momento nuestro compromiso en esta gerencia es la autogestión, evitarle a los pacientes las largas filas, las llamadas insistentes donde muchas veces no encuentran respuesta y otorgarles a ellos la tranquilidad de que reciban las citas, el servicio, la atención. Igualmente, las quejas, reclamos, sugerencias, estamos abiertos a escucharlos, a atenderlos, a responderles y pues que se sientan lo más cómodos posibles con el servicio, porque queremos tener un servicio más humano y de calidad. La jefe Marisol de Consulta Externa nos informa la importancia de realizar el control cardiovascular oportunamente. La de su hospital regional Manuela Beltrán, desde el servicio de consulta externa, Estamos realizando una extensiva invitación a los usuarios y usuarias del programa de riesgo cardiovascular de la GPS COSALU y no a GPS subsidiada para que se pongan al día en la asistencia a los controles de riesgo cardiovascular. Estamos recordando que estas asistencias o estos controles de riesgo cardiovascular se realizan cada tres meses. Hay usuarios y usuarias que se encuentran inasistentes, entonces hay algunos que manifiestan que se han presentado dificultades para gestionar la cita por vía telefónica, entonces los estoy realizando una extensiva invitación para que escriban al WhatsApp de promoción y prevención, que es el número 318-3307-924 o a la línea 6076-852880 a la extensión 201, que es la extensión de la estación de enfermería, donde ustedes pueden llamar y pueden manifestar que están inasistentes a la cita de riesgo cardiovascular o que no han podido sacar la cita del control de los tres meses y nosotros con mucho gusto les vamos a colaborar asignando la cita con el médico de promoción y prevención. Si de pronto es difícil, por la línea de WhatsApp o por la línea fija pueden acercarse a la estación de enfermería a partir de las 10 de la mañana, que no hay tanto flujo de usuarios y con mucho gusto el auxiliar de enfermería de la estación de enfermería le colabora asignando la cita con el respectivo médico de promoción y prevención. Entonces estamos realizando esa extensiva invitación a todos los pacientes diabéticos, hipertensos, que estén inasistentes, que ya hayan pasado tres meses y no hayan podido gestionar su cita, se acerquen y nosotros con mucho gusto les colaboramos. A continuación la doctora Yuri Paula Murillo, médico general del servicio de consulta externa, les va a hablar acerca de la hipertensión y cuáles son sus cuidados. Y el día de hoy vengo a hablarles sobre la hipertensión arterial, lo también llamado tensión alta, porque es importante venir a los controles de hipertensión, ya los pacientes diagnosticados y los que hay que hacer diagnóstico. Resulta que la hipertensión es una enfermedad silenciosa, la tensión sube, nos daña órganos como por ejemplo ojos, cerebros, corazón y riñones, y las complicaciones a largo plazo pueden llevarlos hasta una diálisis, un infarto o un ACV. Por eso es muy importante que ustedes en estas épocas de calor o si usted tiene antecedentes de familiares cercanos, papá, abuelos o tíos, que ya han sufrido de tensión alta, vengan y consulten por el hospital, consulta externa, para hacerle seguimientos, que sus tensiones estén bien, que su índice de masa corporal, es decir, su peso y talla estén bien adecuadas para su edad, y sobre todo los hábitos alimenticios. Hay que tener en cuenta que la hipertensión es una enfermedad, ya sea por antecedentes o adquirida por los hábitos. Hábitos como el fumar, como el beber cada fin de semana o cada tres días, el tener una vida muy sedentaria, nos puede llevar a desarrollar la hipertensión y más adelante las complicaciones anteriormente mencionadas. Es importante también las mamitas que acaban de salir en su posparto, que acaban de salir de embarazo, que tuvieron cierto riesgo durante el embarazo y hipertensión, que hagan su evaluación un mes, dos meses después, por médico general. Lo importante es que conserves tu salud cardiovascular y cerebral a lo largo de tu vida. En cuanto a la hipertensión, hay que tener en cuenta que los pacientes ya diagnosticados se les invita por el servicio de consulta externa cada tres meses a hacer sus seguimientos. La importancia de venir a estos es que cada control son cíclicos y cambiantes. Es importante que ustedes vengan porque diferentes condiciones con diferentes controles nos pueden llevar a recortar el tiempo de atención al mes, dos meses o continuar cada trimestral. Se deben y se pueden ordenar exámenes como el control del azúcar, control del colesterol y triglicéridos y sobre todo tu función renal. A continuación conoceremos información importante del servicio de vacunación. El hospital regional Manuela Beltrán y el servicio de vacunación estamos dispuestos a atenderlos en el horario de lunes a jueves de 8 de la mañana a 4 de la tarde y el día viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. También contamos con servicio el día sábado, domingo y lunes festivos de 8 a 12 del día. Estamos también asistiendo a los barrios, revisando carnés de vacuna, realizándoles seguimiento a los niños con inasistencia en vacunación. Recordamos que es importante tener las vacunas al día ya que es de gran importancia. ¿Por qué? Porque si tenemos un niño vacunado podemos tener un niño sano en nuestro municipio. Solamente exigimos el carné de vacuna y el registro civil y con esos dos documentos hacemos la asistencia y podemos vacunar a los niños. También queremos decirles que tenemos influenza para todos los mayores de 60 años y las gestantes en la semana 14 de gestación. El doctor Juan Pablo Vargas, coordinador de urgencias, nos da un resumen de todas las situaciones presentadas en el servicio de urgencias. Cordial saludo a toda la comunidad. Queremos reportar un parte de tranquilidad a toda la población del Socorro y las dos provincias vecinas, comuneras y veleñas, debido al reciente aumento de los pacientes al ingreso del servicio de urgencias, más que todo por infecciones virales, en resumidas cuentas por casos probables de dengue y las otras patologías que siguen ingresando a la institución de mediana y alta complejidad, infartos, accidentes cerebrovasculares, traumatismos por accidentes de tránsito que ocupan a todos nuestros profesionales para poder garantizar la vida de estas personas. Recientemente el fin de semana se presenta un accidente de tránsito donde se ve involucrada una conductora de motocicleta donde desafortunadamente presenta lesiones traumáticas en su miembro inferior, el cual genera unos desenlaces no tan positivos para la paciente. Actualmente se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional Manuela Beltrán, estable bajo tratamiento con todo nuestro excelente personal médico, enfermería y todo el staff de la UCI de nuestra institución. Volviendo a los otros temas, como el tema del dengue, debemos tener en cuenta que estos pacientes van a seguir ingresando a la institución debido a los picos febriles que vienen presentando. Pero hay que hacer un llamado, dado que el dengue en los casos con signos de alarma se ven reflejados después del día quinto de enfermedad. Los primeros cuatro días de esa enfermedad se pudieran manejar en casa con acetaminofén, adecuada hidratación, cuidarnos, toldiños, no dejar aguas estancadas, porque ahí se puede presentar el crecimiento de estos mosquitos. Después del día cuarto de enfermedad, si hay alguna complicación o no la hay, igual después del día cuarto pueden ingresar al servicio de urgencia. Todo esto con el fin de educar a nuestros pacientes para saber cuándo acudir o no. Antes del día cuatro, cuándo acudir al servicio de urgencias y se presenta dolor abdominal, vómito, diarrea, sangrado por alguna parte del cuerpo o morados en nuestra piel. Del resto, la fiebre va a durar mínimo cuatro días. Entonces, si es por ese tema, se maneja con acetaminofén. En el caso de los niños, sí consultar al servicio, dado que el triaje en la institución es netamente médico y es 24 a 7, se presentarán de pronto unos tiempos de prolongación, pero eso es debido a muchos factores. Tener en cuenta que recibimos pacientes de las tres provincias en remisiones, pacientes de mediana y alta complejidad, los pacientes propios del socorro, también los pacientes de todos los municipios de toda la provincia socorrana. Sin embargo, estamos presos siempre en el servicio de urgencias para dar la mejor atención para todos los usuarios y desde las directivas encabezadas por la gerencia. La orden o la consigna es un trato humanizado y unos servicios de calidad para una mejor atención de nuestros pacientes. Gracias por referirnos. Nos vemos en una próxima oportunidad en Salud con HMB.